Si lo que nos interesa es modificar el brillo en la totalidad del panel LED, tenemos la opción de usar el bloque Ajustar el brillo. Este bloque modifica la intensidad de todos los LED del panel a la vez. Vamos a crear una pequeña animación en la que se va modificando el brillo del corazón. Después de mostrarlo a su máxima intensidad, vamos a proceder a mostrarlo a una intensidad intermedia. Y por último, vamos a mostrarlo a una intensidad muy baja. No lo pongo a cero porque si no, no se ve bien. Y ahora ya podemos ver el efecto posible.